Si fuera un día normal, me quejaría de que dos senadores de Acción Nacional incumplieron con su palabra de ser un dique. ¿Te acuerdas, Ciro? ¿Quiénes eran esos dos senadores? Un par de senadores que no vale la pena recordarlos. Y una de Movimiento Ciudadano que dijeron que se iban a oponer a todo lo que dañara a los mexicanos y no sé qué. Pues los del PAN no estaban en el Senado. Y la de Movimiento Ciudadano se abstuvo. Pero no es un día normal hoy. A ver, espérame, ¿pero de qué era? De la ley de la industria energética, que dicen que es la contrarreforma, que reconoce la realidad de la ley de la industria eléctrica. Las empresas del Estado nunca fueron empresas productivas del Estado. Pemex y CFE se cansaron de dar ejemplos de que no eran empresas productivas del Estado, que eran una cosa... Pues alguna vez dije que Pemex era el hijo idiota de este gobierno. Como el primer día. Eso dijiste como el primer día. Pero no quiero hablar de eso. Bueno, pues no hables eso. Quiero hablar de lo maravilloso que fue este viaje. Hace como nueve años me dijiste que si quería hacer... Yo trabajaba en imagen. Me dijiste que si quería hacer un noticiero, pero que nos teníamos que poner una condición. Que no fuera la versión 2.0 de lo que habíamos hecho, sino que fuera algo totalmente innovador, que fuera algo totalmente distinto y que fuera mejor. Y lo logramos. Bueno, eso que lo digan los auditorios, eso que lo diga el auditorio. Y además, para eso está el padre. Lo que sí podemos decir es que la pasamos bien. La pasamos muy bien. Pasamos algunos momentos difíciles. Pero si tú lo cuentas, o sea, si cuentas los momentos muy difíciles que tuvimos tú y yo, muy difíciles en lo personal, en lo periodístico, son menores comparados al gozo que fue... Fue un gran viaje. Estos ocho años donde hicimos el mejor programa de televisión. Cuando a ti, Olegario, vas a salir, te dijo que te invitó a hacer el programa, tú tenías muchas esperanzas. Yo también tenía muchas esperanzas. Creo que nos quedamos cortos. Sin duda. Y ha sido... Fue una alegría reencontrarte aquí, verte compartir todas las noches, discutir contigo, estar de acuerdo, estar en contra. Pero tu profesionalismo, tu trabajo, tu cariño por el trabajo. Pero es tu día. Bueno, pues déjame decir algo. Eres un compañero. No me dejan decir nada hoy. Tienes dos virtudes. Es que te vas. Tienes dos grandes virtudes. Tienes dos grandes virtudes como compañero de trabajo. Eres extremadamente generoso. Siempre ponías al servicio del programa que todos brilláramos, que todos nos sintiéramos cómodos, que todos estuviéramos a gusto. Y segunda, la precisión con la que trabajas, para mí es una de las más grandes lecciones que me llevo en la vida. Y además te equivocaste en algo. Tú decías que nos íbamos a retirar antes de oler a sopa y a medicinas. Y a verdura cocida. Y vamos a seguir siendo amigos cuando tengamos ese olor, porque somos inmortales. De remate, dame un abrazo. Que ese sea el remate de hoy. Qué alegría. Qué alegría. Haber compartido estos ocho años con mi querido, mi querido David Paramo. ¿Cómo te dice? El padre del análisis superior. Ese nombre me lo pusiste tú. No me lo acabo de aprender. Ese nombre me lo pusiste tú. Gracias por estos los mejores ocho años que he tenido en televisión. Gracias, David. Gracias a ti. Gracias.